¡Prepárate! ¡Prepárate! Para el mayor impacto musical de los últimos tiempos con el Tigre Solitario, Raúl Hernández Cuando yo me muera no quiero que llores, hagan una fiesta con cuertes y flores El Tigre Solitario con todos sus éxitos, Raúl Hernández Te saqué del infierno en que andabas y te di lo que hoy tanto presume Raúl Hernández Y nos amamos mucho, yo bien quisiera gritarle al mundo entero Y que lo nuestro es un amor tan bonito Porque he perdido el cariño de mi vida Como fallas El Tigre Solitario con todos sus éxitos, Raúl Hernández Ahora te puedes ir con el amor aquel al que has querido tanto Solo le pido a Dios que seas feliz, que seas feliz Y no derrames llantos Raúl Hernández El Tigre Solitario Yo te quise, yo te amaba Y ahora solo deseo Raúl Hernández El Tigre Solitario Cariño, ¿dónde andarás? ¿Con quién te andarás paseando? Era el fundador de los Tigres del Norte al lado de sus hermanos Ahora mejor que nunca el rugir del Tigre Solitario Raúl Hernández Yo no lo necesito Con unas copas me vas a topar Tan bonita que se mira Con el pelo suelto y la ve que no suspira Yo se los hago